Los cabellos son de oro y el peinador es la nación Mira como ven los peces en el río, pero mira como pueden volver a Dios nacido Pero ven y ven y volver a ver los peces en el río, volver a Dios nacer ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, la ciudad fantasma se ha convertido en un grito Esperemos a ver cómo sigue Patilla en la discoteca Beba y agua para la seca Con el mundo en patilla en la discoteca Y en la noche me imagino de borrándote Atrapándote, provocándote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena